Todos ellos llegan cazando Mira que mancha este Si que mancha pampano Mira delante como salieron Mira Esta muy adentro Que se abriguen Ahí esta viejo Ahí esta viejo Ahí esta Bueno Ahí comenzamos un video de pesca Ah me espine Un pampano Si comenzamos un video de pesca Agarrando un tacazonte Si el tacazonte ahorita Si Crees que no es un rapido Crees que no es un rapido Un tacazonte Un tacazonte Este esta un poquito mas grande que el de calcilla Esta un poquito Pero ya Ya se hace que no se mueva así No Vea tu un boludo Cuidado Un tacazonte Vea tu boludo Miren Un magre tacazonte Si comenzamos la pesca esta mañana Segundo tiro Salió este magre Pero se va para el agua Pero se va para el agua Cuidado A ver este chumbo le llevo Los tacazontes Comenzando la pesca Vamos haciendo el tiro para la bujana Por que ahorita no nos quiere salir nada Los grandes no pueden salir Por mas que los pequeños Pero Ya se que van a andar al culo Ah? Si de repente Puede haber alguno Que no se descuiden Por Si Se van a agarrar A la calle Los tacazontes Puro patrojo Ahorita ya casi las 7 de la mañana Vamos allá Vamos allá a dar una vuelta a la bujana A ver si hay algo Porque aquí No, pero yo te caerle un tacazonte Un tacazonte Un tacazonte Y en la fe de los niños salen Y ahí es de ese ensenado A ver si ahí venía la mamá De ese tacazonte Como ni jalan, eh? Encara conseguir Encara conseguir Adiós Y fueron a rellenar Un chico ¿Cómo o nothin' Si les llegó? Si A Tim Si 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 O Se levantan los cunditos grandes Se levantan grandes los cunditos altos Anda uno a este lado No, con atarraya anda ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Se levanta un pescado Se levanta un pescado Se levanta un pescado Se levanta un pescado Mira que pescado ¡Qué pescado! ¡Qué pescado! Delante como alieron ¡Qué pescado! ¡Qué pescado! ¡Mira! ¡Mira! ¡Pámpanos Cholos! ¡Ten cuidado! ¡Ten cuidado muchachos! Pampanos grandes son Pampanos chavos Pero no hay que estirar cuando te quedas sin iso Pampanos grandes son Como chavos Como que mira Que mancha Que mancha Pampanos Como que ahorita Pampanos grandes son Mira el propas tacho Mira Que viene que llegaba Como estaba Mira la bola Va a cantar un montón Aquí anda Tienes que esperar Que no hay que ver mas Mira el propas tacho Mira el propas tacho Que viene que llegaba Mira Mira la bola Mira la bola Mira la bola Así como que ahorita Dale Dale Mira Dale 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 Está muy adentro Que se abriguen Ahí esta viejo Ahí esta viejo Ahí esta viejo Ahí esta Tienes cuidado No te vas a dar Mira 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 Que tiro Mira Que tiro Mira Que tiro Pegaste Pampanos Mira Esto Que chulado Mira Mira Aquí anda la mancha Mira 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 Aquí anda la mancha Mira pero rompieron uno unos chulos que me salieron mira pues que tiro que tiro que hiciste es chulada chulada mira si hay pescado quien va a creer rompieron unos chulos se los llevo que chulada si hay pescado lo hacemos ahorita si hubieron unos que rompieron vienes a como le pasaron si es que estaban grandes claro a cabalita se los puse a la mancha se los puse a la mancha ahí no estoy si hay pescado que chulada y ya te venia que ya no andaban cazando si hay pescado mira ahí anda espérate tantito que chula que chula si se cayó la tarra y ya la cogieron para encima y como rompieron de pasada han sido grandisimo si si hombre oye tiene todos ahí si 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 anda si 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 ¡Puro colazo! ¡Puro colazo lo digo! ¿Qué más que está ahí? ¡Puro colazo! ¡Puro colazo! ¡Ya lo viste! ¡Ya lo viste! ¡Ahí están! Les quité varios Les quité varios Vamos a ver... ¡Un tirito! ¡Puro colazo! ¡Estás viendo! ¡Me va a que te agarre un poco de esos! ¡Mira chiquitos por ahí! ¡Mira chiquitos! ¡Mira chiquitos! ¡Mira chiquitos! ¡Mira chiquitos! ¡Claro! ¡Mira chiquitos! ¡No vi que te hubiera quedado cuando lo tiraste! ¡No hiciste! ¡Ya no va a salir! ¡Ya no va a salir! ¡Ya no va a salir! a este lado 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 no te vas a ir a la cindera si la agarramos para que va a ir como el papa no sale para arriba no va a poder la cindera tira esta agarrada si bueno pero hace un tiro la agarramos la buen changazo